Aquí hay varios acordes que los voy a hacer con la mano derecha Sol mayor Centro del piano Sol mayor, Sol, Si, Re Para hacer Si mayor no nos tenemos que venir a la mano Sino que estamos ya en la posición adecuada Subimos el pulgar, Fa sostenido y Ra sostenido Si Si mayor Mi menor Bajamos Mi menor Sol Si Mi Primera inversión Do mayor Estamos aquí a Estamos Como estamos en mi menor Sol y Mi son de Do mayor Solamente tenemos que llevar el dedo medio a Do Do mayor, segunda inversión Y Ra sétima Ya estamos en Ra sétima O sea, si medianos de esta zona Podemos hacer todos los acordes Acordes de flaca Bueno, eso dice las líneas que les da boast